Hola, soy la doctora Susan Mori y en esta oportunidad vamos a conocer cómo usar el pulso-oxímetro digital y su importancia en la salud, sobre todo en tiempos de COVID-19. El pulso-oxímetro o oxímetro de dedo es un aparato electrónico que permite medir el porcentaje de oxígeno en la sangre y visualizar la frecuencia del corazón. Si tu saturación de oxígeno registra entre un 95 y 100% y tu frecuencia cardíaca registra entre 60 y 100, significa que es normal. Pero si te encuentras por debajo de un 93% de oxigenación, deberás acercarte a un establecimiento de salud para tu evaluación médica. Desinfectalo. El aparato debe estar apagado. Debes de limpiarlo con algodón y alcohol al 70%. Lávate las manos o desinfectalas con alcohol. Asegúrate de tener las uñas limpias y sin esmalte para un buen uso del equipo. Reposa 5 minutos antes de usarlo. Así evitarás obtener alteraciones en los resultados de la medición. Ábrelo como una pinza y con mucho cuidado para que no se dañe. Coloca el dedo índice con la uña debajo de la pantalla LED. Presiona el botón de encendido para iniciar la medición del oxígeno y la frecuencia del corazón. Espera un minuto para obtener el resultado de la medición del oxígeno en la sangre y tu frecuencia cardíaca. Observa y anota los resultados. Si te encuentras por debajo de los valores normales, acude al establecimiento de salud más cercano a tu domicilio. Ya conoces el funcionamiento del pulso oxímetro. El buen uso contribuirá en tu recuperación. Gobierno del Perú. El Perú primero.